Saludos amigos de Krauss Rage, en esta oportunidad les tenemos información desde la OTAN, donde su secretario general, Jens Stottenberg, ha expresado su preocupación por los ataques a las instalaciones saudíes. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y de su agrado. Empecemos. El secretario general de la OTAN expresa su preocupación por los ataques a instalaciones saudíes pues amenazan la seguridad en la región. Llamó con insistencia a todas las partes a evitar en el futuro incidentes que presenten una grave amenaza para la seguridad regional, ha advertido Stottenberg en un comunicado. Se refería al ataque con drones del ejército yemení respaldado por el movimiento popular Ansarolá, a dos instalaciones vitales de la compañía saudí Aramco en el este del Reino Árabe. Stottenberg subraya que cualquier interrupción de los suministros globales de hidrocarburos es un motivo de clara preocupación para los aliados de la OTAN, la cual está siguiendo atentamente la situación en la región. El mercado reaccionó al ataque con una subida drástica de los precios del petróleo Brent de 60 dólares por su barril registrados el 13 de septiembre a más de 71 dólares por barril el 17 de septiembre, es decir, una subida del 15%. Las declaraciones de Stottenberg se producen en un momento en el que el gobierno estadounidense, aún sin pruebas, responsabiliza a Irán del ataque a la saudí Aramco, aun cuando este país niega toda implicancia en el incidente. De hecho, en la misma jornada, el vicepresidente estadounidense Mike Pence argumentó que Irán, con dicho ataque, pretendió obligar a Trump a ceder. Pence ha prometido que bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos mantendrá su dominio energético, mantendremos nuestro ímpetu hacia la independencia energética y Estados Unidos tomará cualquier medida necesaria para proteger a nuestro país, nuestros soldados y a nuestros aliados en el Golfo Pérsico. El movimiento popular yemení Ansarolá se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque a Aramco, y Arabia Saudí ha admitido ese mismo día que desconoce quién está detrás del bombardeo a sus instalaciones energéticas. De acuerdo a la información que te he presentado, considera que las declaraciones del secretario de la OTAN son pertinentes en este momento de tensión en la región de Arabia Saudí? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal, y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias! ¡Gracias!